400 viviendas sociales en cinco municipios rurales del Chocó construirá el gobierno nacional. Atrato es uno de ellos, con 50 viviendas y otros proyectos. La verdad que hay que agradecer porque este año hemos sido, es decir, este periodo hemos sido beneficiados. Nos han tenido en cuenta para viviendas rurales, nos han tenido en cuenta para un sacudete. Estamos haciendo otros proyectos que como siempre no los manifiestan hasta no tener la firma como tal, pero la verdad que sí nos sentimos agradecidos con este gobierno que nos ha dado la mano, en verdad, a Atrato. ¿Cuántas viviendas se le aprobó para los campesinos? Fuimos beneficiados con 50 viviendas. Dentro de los cinco municipios la verdad que fuimos priorizados. Es algo de agradecer y una gran gestión, diría yo, que ha hecho el presidente para con nosotros los atrateños. Hemos conseguido el lote en cinco o seis corredimientos donde la pretendemos ejecutar. ¿Cuál sería? Sería Ayuto, como casera municipal, tenemos Doña Josefa, San Murindo y posiblemente en Tanando y San José de Purré. Las familias priorizadas, dice el alcalde, son aquellas que han perdido todo en la hora invernal. Tuvimos el inconveniente ahora con la emergencia, con la emergencia que tuvimos de estas inundaciones. La verdad que sí, sufrimos, sufrimos mucho porque fueron 12 casas las que arrasó el río. Y estamos tratando justamente con estas casas, vamos a tratar de reubicar a estas personas porque somos conscientes de que cada vez que ven el río tenemos el mismo problema. Y es una manera de mitigar de verdad lo que siempre hemos tenido, que es el dolor por este caso. El municipio del Medio Baudó también recibirá este beneficio. Hemos sido beneficiados con 100 viviendas para el mismo número de familias en el programa Vivienda Rural. De verdad que este proyecto es muy importante para nuestro municipio ya que favorece a familias de escasos recursos y que hoy no cuentan con los mismos para vivir o habitar en una vivienda digna. Dichas viviendas serán entregadas a través del programa Vivienda Social para el Campo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El departamento de Chocó fue con más asignaciones en el país. Es muy importante la firma de esta acta, es la primera convocatoria de vivienda rural que se hace desde el Ministerio de Vivienda. Y para nosotros es un orgullo que 400 de esas viviendas hayan quedado en el departamento del Chocó. Esta es una muestra de confianza del aprecio que tiene el presidente Iván Duque por las regiones y una apuesta para suplir el déficit habitacional que en este momento tenemos en el departamento. Entonces vamos a estar acá de manera muy intensa trabajando para también muy rápidamente poder sacar adelante las viviendas. El paso a seguir es muy importante y por eso también quisimos hacer este evento también de carácter presencial, no solo por la importancia que tiene el departamento del Chocó dentro de esta primera convocatoria, que son 400 viviendas, el doble de lo que se está asignando al resto de departamentos, sino también los pasos a seguir que muchos de los municipios la cofinanciación son recursos por regalías. Entonces allí también tenemos un trabajo a seguir muy intenso en los próximos tres meses para estructurar estos proyectos. Por supuesto van a tener el apoyo técnico del Ministerio de Vivienda para que queden proyectos muy bien estructurados, para que después nos permita una ejecución mucho más ágil de estas viviendas. Las personas no tienen que hacer nada y es muy importante resaltar este mensaje, no se dejen engañar, no hay intermediarios para acceder a este tipo de subsidios. Hay una metodología de focalización poblacional que así como nos permite la política identificar cuáles son los municipios más necesitados, la metodología de focalización nos permite identificar dentro de estos municipios cuáles son las familias más necesitadas y que necesitan una atención inmediata y por supuesto acceder a estos subsidios. Se hace un listado preliminar, se transfiere este listado preliminar a los alcaldes, con los alcaldes se hace la validación en territorio y se identifica cuáles son estas familias. Luego a esas familias se les comunica que son objeto de subsidio, por lo cual la familia no tiene que hacer absolutamente nada, sino después de este proceso se les comunicará a cada uno de los hogares que son beneficiados de estos subsidios. El valor del proyecto es de 25.400 millones de pesos, de los cuales el 80% es aportado por el gobierno nacional y el 20% por los entes territoriales. Para el departamento del Chocó, para todos sus habitantes, el evento que acabamos de finalizar aquí con el viceministro de Vivienda, con la firma de esta acta de entendimiento para la financiación de unas viviendas rurales en cinco municipios es muy importante, ya que de una u otra manera comenzamos a cubrir ese alto déficit de vivienda que tenemos en el departamento del Chocó. Un mecanismo que el mismo Ministerio de Vivienda tiene, y son ellos los encargados de, digamos, focalizar a estas personas, pues lógicamente le enviarán a las respectivas alcaldías municipales para que se verifique el Estado, si lo podemos llamar así, de estos beneficiarios, y que lógicamente se lleve a las personas más necesitadas de los diferentes municipios. Las 400 casas rurales se construirán en los municipios de Atrato, Medio Atrato, Bajo Baudó, Litoral del San Juan y Medio Baudó. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias.